Muy bien, esta canción está en el tono de Si bemol Ok, esta canción va a llevar su primera que viene siendo un Si bemol Su segunda que viene siendo un Fa séptimo Su tercera que viene siendo un Re sustenido o Mi bemol Ok, también va a llevar este tono que viene siendo un Re séptimo O segunda de Sol Y va a llevar un Sol menor Muy bien, el ritmo de la canción consiste en el típico balseadito pero con variante Consiste en bajo primario, arriba, abajo, bajo secundario, abajo, abajo Muy bien, repetimos, bajo primario, arriba, abajo, bajo secundario, abajo Ok, a velocidad normal, se escucharía así Muy bien, entonces, comencemos A fumar El mejor pa' mi gusto es la que se hace subir al avión Pues muy bien, esta canción tiene dos círculos distintos, por así decirlo Ok, vamos a empezar aquí con un pequeño reglito En el tono de Sol menor ¿Cómo hacemos esto? Vamos a empezar en la segunda cuerda, traste número 4 Traste número 2 Perdón, 3 Ok, subimos Traste 5 Traste 3 Traste 2 Y quedemos en la nota de Sol Y quedemos en la nota de Sol Que viene siendo la cuarta cuerda, traste número 5 Ok, de nuevo con nuestro dedo Sería así Ok, lo que hacemos aquí es muy sencillo, es muy fácil Solamente pasamos del Sol menor a Fa séptimo Dos veces Empezamos a fumar Bien, relax ¿Dónde estás? Está ahí pa' atrás Ok, aquí entre lo que es el Re quinto Pero, omitiendo eso, vamos a pasar nuevamente aquí a primera Hermoso el humo del cigarro Al poco tiempo le pegaba la voz ¿Cómo hacemos esto? Solamente vamos a empezar aquí Hemos una pequeña marcación O si fue una preparación Para entrar al Sol menor Ok, voy de nuevo Hermoso el humo del cigarro Al poco tiempo le pegaba la voz La pegaba con la mejor pa' mi punto Es la que se hace subir al avión Ok, ya se ya que me hace falta un menor Voy a llevar también este menor Que viene siendo un Do menor ¿Ok? Sí, Do menor Muy bien, eso se va a repetir dos veces Muy bien, entonces nos quedamos explicando el segundo verso Corté el video porque se me estaba acabando la pila de la cámara Y hice un cambio de ángulo para que llegara el cargador hasta la cámara Ok, rápidamente donde nos quedamos El segundo verso Ok, eso se va a repetir Se va a tocar exactamente como se tocó el primer verso Ahorita lo voy a hacer un poquito más detallado por si no entendieron Dice y suena así Muy bien, es muy sencillo la verdad Vamos a empezar aquí en la Bueno, perdón, si me mola Dice Hacemos pausa siempre en segunda para cada verso Si se dan cuenta es muy sencillito Después de esto vamos a tercera Tan, 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 cambio Pan, 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 cambio Son pequeñas pasadas Y aquí entramos al coro ¿Ok? Solamente golpeamos Saca la gacha Vamos a quebrarla Quita la semilla No quiero amarilla Molestar Saca un rock Nos vamos a alucinar Ok, esto es igual Es lo mismo Solamente estamos en el menor Segunda de si bemol Luego hacemos una pequeña preparación O marcación Para pasar al menor nuevamente Lo voy a hacer lento Saca la gacha Vamos a quebrarla Quita la semilla No quiero amarilla Molestar Molestar Saca la gacha Saca la gacha Saca la gacha Quita la semilla No quiero amarilla No quiero amarilla Molestar Saca un rock Vamos a alucinar en otro Fire on Es lo mismo Marcación a la mente Fire on Si no quieres bajar Mejor hay que atrizar Ok, esto es lo único Distinto Después que hice fire up Nos ponemos aquí En segunda Si no quieres bajar ¿Me acordás? Si no quieres bajar Mejor hay que atrizar Tercera Preparación Por así decirlo Y sol menor Si no quieres bajar Mejor hay que atrizar Ok, es muy sencillita Así es toda la canción Se vuelve a repetir exactamente igual Los mismos patrones Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya servido Espero les haya gustado Y ya saben que yo Soy su amigo Ralu Jiménez Y a darle más Si es el Rekindopress Ahí estamos entonces